Hola Bandidos Debo esperar un momento Debo esperar un momento Debo esperar un momento Debo esperar un momento Está cerrado Aún no estoy listo Tengo un corte espíritu No tengo bastante espíritu No tengo mucho espíritu No me queda espíritu Hasta aquí ha llegado Aún no estoy listo No me queda espíritu Debo esperar un momento No me queda espíritu No me queda espíritu ¿Qué crees que estás haciendo? No me queda espíritu 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 Debo esperar un momento No me queda espíritu 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 Aún no estoy listo Aún no estoy listo ¡Suscríbete! 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 ¡Aún no estoy listo! ¡Suscríbete! 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 No tendría bien contar con alguien Y no me sorprendió Compadir ¡Pues muere! 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 ¡Debo esperar un momento! ¡Pues muere! ¡pos muere! ¡ hecho! ¡Pues muere! ¡Pues muere! ¡Pues muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Eran débiles! ¡Estaban muriendo! ¡Ahora se alimentarán de tus huesos! ¡Suscríbete! 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 Debo esperar un momento. ¡Suscríbete! 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 Y listo. Debo esperar un momento. Esta semana, los caníbales han acabado con 12 más de los nuestros, pero el anciano Daven ha ido por fin a las minas. Liberará el espíritu ancestral. Debo esperar un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy listo. No volverás a bañar más almas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo habría logrado sin ti! ¡Mi salvador! ¡Aún no estoy listo! Necesito más espíritu. ¡Suscríbete al canal! 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 Debo esperar un momento. ¡Ay, corto! Debo esperar un momento. ¡Ay, corto! Debo esperar un momento. No tengo bastante espíritu. Debo esperar un momento. ¡No! 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 Aún no estoy listo. Debo esperar un momento. No harás el mal. No harás el mal. No harás el mal.